La Agencia Técnica de Investigación Criminal, en conjunto con la Policía Militar, ejecutaron este día en Choluteca varios aseguramientos de bienes a través de la Operación Sultán. Como nos lo han informado los agentes, esta operación está en marcha desde las 6 de la mañana y se está ya ejerciendo la acción de privación de dominio de los bienes de origen ilícito, es decir, se están asegurando varias empresas, viviendas, vehículos, entre otros bienes muebles e inmuebles. Esta operación se realiza en diferentes lugares del país. Realmente esta Operación Sultán abarca 35 allanamientos, 28 de los cuales es aquí en la zona sur, específicamente en el departamento de Choluteca y en varios municipios, entre ellos San Marcos de Colón, asimismo también Santa Ana y Yuzguare y el municipio de Apacilagua. También en la zona Nacaómez están haciendo otras acciones similares a esta que se está realizando acá, es decir, que es un operativo vasto y que está golpeando a la criminalidad organizada del país. También en el municipio de San Marcos de Colón y Yuzguare realizaron más aseguramientos. En este momento nos han informado que es un hotel que está en la zona y otros terrenos o otras propiedades que también van a asegurar en los próximos minutos. ¿Yuzguare? En Santa Ana y Yuzguare se ha asegurado una hacienda y en el municipio de Apacilagua se ha asegurado, o se está en el proceso de aseguramiento, mejor dicho, una planta procesadora de ocra, que funciona, mejor dicho, en esta zona del país. Que nos han informado los agentes, sí, de acuerdo al boletín también que se ha emitido, que los Pinto Pinto, o los Pinto, mejor dicho, podrían tener algún vínculo con el cártel de los Valle Valle. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Este es un reporte de Juan Gabriel Mendoza desde Choluteca.